Hola a todos, aquí RPEX, estamos en un nuevo vídeo y chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y en el día de hoy vamos a jugar este modo de juego que se llama torneo de prueba con modos de tiempo limitado En el día de hoy ha tocado el modo de oro macizo En el cual jugamos un par de partidas en las que ninguna las ganamos Pero bueno, quedan bastante divertidas, así que adentro partidas Vamos a caer a arena sarduyantes, a ver si podemos ganar con las armas de oro Ojo bazooka 12 balas de 1 Aquí tenemos una pera venta Vale pues a ver si encontrará gente tío Escopeta táctica legendaria Me hubiera gustado un spas o una combate Ahora tenemos el escudo No, que hago tío Vale la gente No hay nadie como siempre No hay nadie Un spas No sé cuánto madera podemos coger Estos palets De por aquí Vale, nos colocamos con 700 de madera Uh, ha tido esto El paraíso de los palets Vamos a picar más El haber tantos palets Me está diciendo que los pique todos, ¿sabes? Ahí va, du Estamos ya a tope de madera No puedo picar todo eso Oh, mierda Vale, vamos a venir por aquí Vamos a salir por aquí Usamos el remolino este para irnos volando Es de lo mejor para desplazarse Por el mapa Hay habido construcción Lo que significa que Seguramente haya gente por aquí Vale, seguro Seguro que se han ido por ahí Pero la verdad es que no había nadie Así que... Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo hemos visto, lo hemos visto No, que cabrón Se ha metido por ahí detrás, tío Vale, pues vamos por ejemplo a... Albertas Ojalá que caiga gente Y que no pase como alguna vez Es que no cae nadie, tío Es genial Vale, si puedo caer en esta... Paz de aquí Es nuestra Ah, déjame subir Aquí no Voy a subir aquí para coger el escudo Este que hay por aquí Vale, genial Otro escudo Ahí estamos Que buena, tío Hacía tiempo que no estaba esta arma Esto es material porque tenemos muy poquito Llevamos muy bien de material ahora Único problema, el punto y que no hay gente Vale Si se le da problemas Que tenemos ahora Vale, voy a dejar No me dio la carrera Voy a acabar Muerto Ahí va... Ahí va... Ahí va... Vale... Está reventadísimo, eh Ahí está, cohetazo se ha llevado Madre mía Madre mía Madre mía, nos ha faltado... No hay menos Tengo que pillar el sniper y recargarlo No Ah, pensaba que... No, mierda, tío Vaya tontería Gracias Vale No Ahí está Ahí está Muerto, tío Este es muerto Creo que me voy a llevar la pump Son más de pump La verdad Aunque esté la escopeta esa Necesito material Voy fatal de material, eh Bueno, 400 de metal Pero lo único Lo único Vamos para el punto Cogemos este remoleno Y nos vamos al punto Está en arenas ardientes Te ves una personita por ahí Entra por abajo, tío Acá, por aquí Toma Oh no, 132 ¿No ha sido cabeza? ¿No está? Ó no, 132 ¿Qué pasa? Ahí está muerto Muerto Necesitamos vida porque mira Mira tío, mira Un botiquín, me he hecho apuesta Me he hecho apuesta Ahí está, tomamos Un pimiento Y vamos todo rápido ahora, ahora vamos Vamos a comer un flash Aquí tenemos un tío Si lo conseguimos matar Si, claro Está un poco empanado A lo mejor, creo que sí No sé para qué vamos a por el Tío, que mierda Y bueno chicos, espero que os haya gustado Muchísimo vídeo, si es así, dejad vuestras me gustas Suscríbanse al canal, compártelo con sus amigos y Hasta la próxima, adiós I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me The streets are real The streets are real The streets are real The streets are real